Que tú tienes, que tú tienes una mirada provisíaca Que me mata, que me mata con tu movie racatán Racatán, tan, tan, tan Póngela cumbia, póngela cumbia Póngela cumbia y nos vamos pa' allá Póngela cumbia y suelta de más Póngela cumbia y nos vamos pa' allá Póngela, póngela, póngela ya Póngela cumbia y nos vamos pa' allá Póngela cumbia y suelta de más Póngela cumbia y nos vamos pa' allá Póngela, póngela, póngela ya Póngela cumbia Que llegó el que te pone, te pone a gozar Que te pone, que te pone, que te pone a gozar Que llegó el que te pone, te pone a gozar Que llegó el que me pone, me pone a gozar ¡Olé, le, le, ole! ¡Olé, le, le, hola! ¡Sabrosura! ¡Ratata! ¡Olé, le, le, ole! ¡Sabrosura! ¡Que viva la rumba! ¡Que viva la salsa! ¡De candela pura! ¡Va a verme la fogata! ¡Que viva la rumba! ¡Que viva la salsa! ¡De candela pura! ¡Va a verme la fogata! ¡Sécalo! ¡Mételo! ¡Crúzalo! ¡Bácalo! ¡Ready! ¡Nos fuimos! ¡Báilalo! 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 ¡Nenolé! ¡Qué rico! ¡Nenolé! ¡Báilalo!